Y en las alturas se impone majestuosamente un ave única de América del Sur, el cóndor andino, cóndor de los Andes o simplemente cóndor. Vultur grifus es una especie de la familia Cacartidae. Su hábitat se extiende desde el océano Atlántico al océano Pacífico, en acantilados de gran altura y en la cordillera. Alrededor de 3 metros, junto a sus 15 kilos, les permite planear por los cielos pudiendo recorrer 400 kilómetros en un día. ¿Cuántos lugares distintos atravesará? Su nombre proviene del quechua Kuntur. El macho es de oscuras plumas, con un collar blanco de cabeza orgiza. La hembra es más pequeña, de colores gisáceos y terrosos sin cresta. Su ciclo de vida parte con la anidación en retirados acantilados, donde se empolla un huevo de 11 centímetros de largo por 7 centímetros de diámetro. Después de 54 a 65 días, eclosiona. La cría depende de sus padres por 6 a 8 meses, logrando su independencia alrededor de los 5 a 8 años. El ejemplar de cóndor juvenil es de color pardo. Es un ave que puede llegar a vivir hasta los 70 años. Es carroñera. Es decir, se alimenta de cadáveres de animales, como también ocasionalmente de animales enfermos o recién nacidos. Para ello, utiliza su pico curvo y filoso. Al no ser cazadora, no posee grandes garras como el águila, sino que tiene uñas romas. Y algunas tienen un tercer dedo deforme, que no le sirve como herramienta prensil, similar al de una gallina. Es por eso que no transportan toda su carroña, teniendo que alimentarse en el lugar, y almacenar un resto en su buche para alimentar posteriormente a su cría. Cada 2 años, de agosto a septiembre, en tierra, empieza el cortejo para el apareamiento, repitiendo el ciclo. ¿Hasta dónde recorren las aves? ¿O cuánto recorren las aves? En el caso del cóndor, ellos viajan grandes distancias para alimentarse, pero siempre vuelven al lugar donde nacieron. Un curioso comportamiento que algunos creen que es más genético que una conducta prendida. Muchas gracias.